¡Eso! ¡A ver las palmas! ¡Y curia por bailar! ¡Para vos! ¡Negro Rumpel! Nosotros somos altavandas, nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados, que mis cuentas se han dado Que a su mujer la entiertamos y ¡ay, qué majón! Te voy a hacer papá garrón, te voy a hacer papá garrón Y a bailar con los genes Estamos contentos dos patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Correla! ¡Correla que va a entrar! ¡Esta! Nosotros somos altavandas, nos llaman los patas de lana Y a la novia de los mulos le colamos por el culo Porque ellos están siempre enchufados, que mis cuentas se han dado Que a su mujer la entiertamos y ¡ay, qué majón! Te voy a hacer papá garrón, te voy a hacer papá garrón Estamos contentos dos patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada por ser tranza A tu mujer le llené la panza Estamos contentos dos patas de lana, porque tu mujer ahora traga bananas No tenés derecho a nada por ser tranza A tu mujer le llené la panza A tu mujer le llené la panza Lo que le llené la panza Habla la panza Les doy a los juic– Gracias.